Hay muchas causas que generan el dolor de muelas, como pueden ser las caries o el nacimiento de las muelas de juicio, tener un diente roto, encías inflamadas, por lo que se hace necesario acudir al odontólogo para que así suministre el tratamiento más adecuado para cada caso. ¿A que no sabías que el té de Marcela con propóleo es un excelente remedio casero contra el dolor de muelas? También existen otras alternativas que son remedios naturales efectivos para este malestar, como lo son hacer una mezcla con aceite esencial de clavo y realizar una compresa con hierbas medicinales. ¿Quieres saber más cómo tratar un dolor de muelas y conocer recomendaciones? Mira este video hasta el final para que conozcas cómo cuidar tu salud. Estos son unos buenos remedios caseros contra el dolor de muelas. Mascar un clavo Si mascas un clavo de la India, podrás combatir el dolor causado por el dolor de muela leve, gracias a sus propiedades antisépticas. Lo único que debes hacer es presionar con los dientes al clavito. Enjuagarse con agua tibia y sal Coloca un vaso de 100 mililitros de agua tibia y media cucharada de sal y haz una mezcla. Introdúcela en la boca y enjuaga entre 1 y 2 minutos. Luego escupe el agua. El agua salada es un excelente analgésico para aliviar los dolores y molestias del dolor de las muelas. Antes de continuar, recuerda compartir el video para que tus amigos y los familiares también sepan cómo hacer esto. Si no sabes cómo hacer el preparado, te dejamos una receta para que la hagas. Té de Marcela y propóleo Ingredientes 2 cucharadas secas de Marcela 30 gotas de extracto de propóleo Y un litro de agua Modo de preparación Paso 1 Coloca agua en una olla para que ésta hierba con las hojas secas de Marcela durante 5 minutos. Toma el inicio del tiempo cuando el agua empiece a ebullir. Paso 2 Tapa la olla hasta que se entibie. Paso 3 Cuela el té. Paso 4 Añade propóleo a la mezcla y bátelo muy bien. Tiempo de uso Enjuágate todas las veces que sean necesarias con este té de Marcela y propóleo para que aproveches las propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antisépticas que te alivian el dolor. Hojas de perejil y aceite de oliva Ingredientes Una rama de perejil Una cucharada de aceite de oliva y media cucharada de sal Modo de preparación Paso 1 Machaco un puñado de hojas de perejil con una cucharadita de aceite de oliva y un poquito de sal, hasta que se vuelva una pasta. Paso 2 Luego de la mezcla, colócala en una compresa limpia y presiona el diente o la muela afectada, para que se impregne bien con su esencia. Esto te aliviará el dolor casi que inmediatamente. Tiempo de uso Puedes dejarlo por unos 10 minutos y hacerlo 3 veces al día o cuando sientas dolor. ¿Qué te ha parecido esta información? Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de la manita hacia arriba, para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y rápidamente te vamos a responder. Comparte este video porque hay muchas personas que lo necesitan. Si quieres recibir más consejos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para ver nuevos videos. A continuación, otros videos que te van a sorprender. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!